A dos jornadas para la huelga general, hoy han visitado Collado Villalba los responsables de la Comunidad de Madrid de los Sindicatos Convocantes, Comisiones Obreras y UGT, José Ricardo Martínez y Javier López. Ambos han denunciado que son numerosas las empresas en la comarca noroeste que ya han advertido a sus trabajadores de las consecuencias de secundar la convocatoria. Una huelga que no solamente quieren que se circunscriba al ámbito laboral, también quieren que sea de consumo. Ese día, nada de comprar, nada de consumir, porque consideran que el Gobierno no tiene ningún propósito de retirar la reforma laboral y, en consecuencia, no será la única huelga general este año. Pues si yo soy sincero, le digo que tras esta huelga vendrán más. Nosotros tenemos como objetivo exigible a nosotros mismos que tiene que modificarse el contenido del decreto ley y del decreto ley. Sí, miren ustedes, esta no es una reforma más. Esta es una transgresión a la moral y a la civilidad. Esto no es una reforma, esta no es una decisión de un Gobierno del Partido Popular, que son de derechas y estas cosas. No, no, no hablamos de derechas o de izquierdas. Hablamos de una inmoralidad y probablemente de una ilegalidad en algunas de sus cuestiones, desde el punto de vista constitucional. No estamos hablando de un enfrentamiento que los sindicatos pensemos no sé qué y el Gobierno piense no sé cuál. Estamos hablando de que esto es una masacre a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Por tanto, no es una huelga que podamos perder o ganar. La huelga general, y el Gobierno lo sabe porque hacen encuestas, es una huelga absolutamente sentida, seguida desde el principio. Porque la gente, ¿qué es lo que tiene? Pues su puesto de trabajo, los que lo tienen. Y los que no lo tienen quieren tenerlo. Y una reforma laboral que tiene como objetivo primero 600.000 desempleos más en el año 2012. Ustedes nos explicarán si en un país con 5.200.000 podemos permitirnos llegar a los 6 millones. ¿Qué estupidez es esta? ¿A quién quieren engañar? ¿De quién se quieren reír? ¿De quién se quieren burlar? Podemos entender, no aceptar, pero entender que no conozcamos los presupuestos del año 2012 hasta el mes de marzo. Hasta el día 30 de marzo, porque ha habido unas elecciones en Asturias y en Andalucía. Que, por cierto, los 400.000 votos que han perdido el Partido Popular, ellos saben que son por haber aplicado la reforma laboral, por haberla iniciado. Por tanto, ¿qué queremos? Que en el trámite parlamentario se negocie y se cambie en profundidad la reforma laboral. Y esta huelga general es una oportunidad para el Gobierno para que esto sea así. La huelga va a ser significativa en todo Madrid y en todas las comarcas de Madrid. Cada una con sus peculiaridades. Hay comarcas más industrializadas, otras menos, otras que tienen más presencia de los servicios, más componente de empleo público. Pero esta es una reforma que golpea a todos los trabajadores por igual. Golpea a los empleados públicos, a los laborales, golpea a los interinos funcionarios, golpea a los trabajadores de la industria, de los servicios. Y va a ser muy ampliamente seguida por los trabajadores y trabajadoras. Y, desde luego, el Gobierno del Partido Popular va a tener claramente una respuesta masiva de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras a esa opción de aplicar recortes injustificados y a esa opción de aplicar una reforma laboral que a lo único que anima es al empresario a despedir a los trabajadores y a las trabajadoras a su cargo.